Buenos días, Fernando. Buenos días. Una pregunta de rigor. La semana es como ha ido después de esa victoria sufrida, como no podía ser de otra manera de calabar. Bien, bien. Yo creo que el equipo en las semanas de adversidad y en las semanas de dulzura vive con bastante tranquilidad. Yo creo que ha sido una semana también tranquila, obviamente. Siempre se empieza la semana con un poquito más de alegría después de una victoria, más cuando es tan trabajada. Porque yo, más que sufrida, que lo fue. La considero, sobre todo, una victoria muy, muy trabajada, muy adaptada al contexto y a las circunstancias y muy adaptada también al momento y muy adaptada a la adversidad, en este caso, climatológica. Creo que todo ese trabajo, afortunadamente, pues esta semana sí tuvo su fruto. Algunas veces equivocamos, otras veces acertamos y, bueno, esta semana no acertaron los jugadores. Así que contento. Y el desarrollo de la semana, bien, a partir de ahí creo que hemos hecho una buena semana, hemos completado una buena semana interno, concienciado y preparando bien el partido del domingo, sabiendo de lo importante que es, como las seis finales que nos restan, y sabiendo, evidentemente, la categoría y la capacidad del rival que recibimos. Habitualmente es prácticamente la última pregunta, pero la semana pasada y esta yo creo que es obligado también a hacerla, por ejemplo, en el segundo lugar. ¿Qué pena lo de Alex? ¿Cómo está la enfermería? Bien, Guilla, la verdad que va avanzando bastante bien. Ya va completando incluso entrenos parciales. Nos quedan dos sesiones de entreno, veremos cómo finaliza la semana, lo cual es una alegría. También porque a partir de ahí Luismi también lo vamos a poder liberar con el filial, que se está jugando algo también muy, muy bonito. Y por otra parte, evidentemente, la semana viene marcada por la lesión de Alex. Bueno, yo creo que nos temíamos que pudiera ser algo aparentemente importante y efectivamente, pues, se confirmó. Se confirmó el martes por la tarde, no el lunes cuando… No el martes cuando se hizo publicar la noticia, sino que fue el martes por la tarde cuando se confirmó. Bueno, yo creo que al final Alex esta semana no ha dado un ejemplo a todos, porque yo creo que estábamos… El miércoles estábamos quizás todos más abatidos por lo que significa Alex para nosotros que el propio Alex. Y yo creo que el propio Alex ha sabido devolvernos esa serenidad, esa tranquilidad, esa aceptación, ese relativizar, entre comillas, el problema. Y creo que también nos ha puesto en deuda con él. Nosotros estamos en deuda con Alex y creo que esta semana tenemos que devolvérselo. Bueno, pues se puede devolver porque hay un movimiento entre la afición para tributarle una sonora ovación en el minuto tres de partido. Yo creo que ese también es importante, ¿verdad? Sí, yo creo que al final… Creo que un equipo además de trabajo, creo que lo tenemos, que es algo importante, pero al final no deja de ser una herramienta y que tienen todos los equipos. No creo que haya equipos que digan que no trabajan, o entrenadores que no digan que creen en su trabajo y que trabajan mucho durante la semana y que prometen que lo que nos va a faltar es trabajo. Yo creo que eso lo hacemos todos los entrenadores, dedicamos muchas horas. Pero sí hay otras cosas muy importantes como son el entusiasmo, la pasión, el reconocimiento. Yo creo que son señas identitarias de grupos que marcan diferencia, en este caso de equipos que marcan diferencia. Y yo creo que en un país en el que vivimos mucho desde la autopsia, es decir, desde analizar lo que pasa y en el que, como dice la canción de Fito, primero damos el puñetazo y luego ponemos el monumento, es de agradecer que el monumento lo pongamos en el momento justo, no cuando pasan las cosas. Y en este sentido, ese reconocimiento que creo que merece el equipo por lo que está haciendo, que en este caso yo creo que hay que personificarlo en el nombre de Alex, por lo que representa para nosotros, pues de agradecer. Y que ese reconocimiento, evidentemente, a través de Alex lo hagamos nuestro, porque creo que el equipo está haciendo cosas para sentirse orgulloso de él y creo que en esta vida también hay que ser agradecido. Y creo que hay que darle gracias, con mayúscula, a Alex, y que ese agradecimiento a través de Alex sea capaz de contagiar el equipo y luego también nosotros podamos traducírselo en completar un gran partido y en darle una alegría a él y al IA. Antes de hablar del club deportivo Alcone, antes de hablar del partido del domingo, tengo una duda casi resuelta. ¿El equipo está preparado psicológicamente y físicamente para aguantar esta tensión del último tramo liguero, de esta media docena de partidos que nos quedan? ¿Cuántas semanas llevamos en primera posición, Raúl? Desde las 17. Y antes habíamos estado otras tantas. Ya está, yo creo que sí. Creo que son argumentos suficientes para decirte que sí. De todas maneras, esto es una competición de larga duración. Uno puede elegir los momentos en los que está primero o en los que está segundo. Ojalá se pudiera elegir. Nosotros vamos a vivir este proceso hasta final de competición, como lo hemos vivido hasta este momento, con serenidad, con tranquilidad, con incertidumbre, haciendo, insistiendo, persistiendo, ajustando. Y creo que el equipo va a ser regular en comportamiento hasta el final. Lo de lo físico, creo que teniendo el profesional que tenemos en esa parcela, o los profesionales que tenemos en esa parcela, empezando por oficio, pasando por Juanan y terminamos por Xavi, evidentemente no hay ninguna duda. Y a nivel mental, bueno, para eso en el día a día, estamos Antonio y yo y tenemos el cuerpo técnico que tenemos, con capacidad, con ascenso a primera y segunda división, con títulos, con campeonatos de Europa. Yo creo que hay dentro, y no precisamente soy yo el que tiene todo eso, ahí dentro creo que somos muy conscientes de lo que estamos jugando, creo que los jugadores también. Y creo que al final esa serenidad que hay que tener entre la incertidumbre, que es un elemento también diferenciador del equipo de alto rendimiento, la tenemos. Y a partir de ahí, somos conscientes que tenemos que seguir siendo nosotros mismos y eso creo que nos va a dar un buen resultado a final de temporada. Porque nadie se le olvide que el Deportivo de Elda es el único equipo del Grupo 2 de la Primera Federación que depende de sí mismo para ser campeón. Hay una frase que me encanta que dice algo así, los que creen que es imposible, donde se incluyen a los cínicos, a los ventajistas, a los médicos forenses que realizan en función del resultado, a aquellos que ponen fecha y ahora tienen miedo del que viene detrás, o a aquellos que ya advertían de que esto podía pasar, todo eso, que en definitiva dicen algo así, como que creen que esto es algo imposible, que dejen hacer a lo que lo estamos haciendo posible. ¿Qué quiero decirte con esto? Que somos nosotros, por nuestros propios, con el trabajo y con lo que hemos hecho los que estamos en esa posición, que quedan seis semanas y que en lugar de con duda o con incertidumbre, que ya la da la situación, creo que esto hay que vivirlo con la intuición, muy con alegría. Es decir, la presión de poder disfrutar de un campeonato y de una posibilidad de ascenso, creo que es un privilegio. Yo no sé en la carrera de un entrenador cuánta uno tiene la posibilidad de poder vivir esto. Yo, afortunadamente, desde segunda provincia hasta la actual primera red, he tenido posibilidad en estos 20 años que llevo entrenando de vivir siete o ocho campañas bonitas. El resto, no he tenido la posibilidad de poder pelear por algo tan bonito como esto. Entonces, en lugar de con duda o con miedo, yo creo que estoy a vivirlo con ilusión, porque creo que nos quedan por delante seis semanas ilusionantes, porque creo que el equipo está transmitiendo, porque el equipo creo que está haciendo, porque cada domingo, sobre todo en casa, estamos convirtiendo esto en una fiesta y esa ilusión, esa alegría y ese reconocimiento que tenemos que expresar en este caso a través de Ale, tenemos que hacerlo propio y eso es que si creen, eso es que si creen, yo sé que el domingo van a estar y que al final van a contagiar el equipo. Y vuelvo a repetir, al final yo creo que la ilusión y la alegría son las palabras y el sentimiento que debe primar la afición de aquí al final de competición, porque creo que tenemos ante nosotros un final bonito, ilusionante y bendita presión esa en la que te da la posibilidad profesionalmente de pelear por un ascenso y por un sueño. Tres puntos importantes para el Deportivo de Elda y tres puntos muy importantes también para el Deportivo de Alcoy. ¿Va la partida? Un partido, un gran partido, un gran partido, un derbi, afortunadamente otra vez con cobertura de la televisión autonómica, que creo que es algo bastante importante, un reconocimiento creo a dos equipos que están haciendo una gran competición, un Alcoyano que está muy adaptado a la categoría, con un entrenador que sabe de qué va esto, empieza a jugar los partidos incluso antes de que empiecen a disputarse, con un equipo delante, con jugadores muy, muy reconocibles con mucha capacidad, con un modelo muy reconocible, jugadores con gran capacidad individual y yo creo que va a ser un partido como los que estamos viviendo últimamente en casa, muy, muy, muy complejo. A partir de ahí a tener paciencia, a insistir y a tratar de sumar si es uno bien y como digo si son tres mejor. Ahora jugamos en casa y evidentemente tenemos que tener la sensación de que tenemos que llevar la iniciativa y tenemos que tener la sensación de que queremos ganar el partido. A partir de ahí cada uno utilizará su argumento y bueno, que se alberga imparta justicia. Y en el club del Deportivo Arcollano, en la ida cuando se enfrentó en el Lens estaba una peor racha, ahora está una mejor. En el fútbol es un momento de racha pero ¿qué has cambiado en el equipo para que ahora vaya mejor el Arcollano comparado al partido de la vuelta? En la ida, perdón. Bueno, yo creo que cuando llegamos ahí estaban en un momento de duda pero clasificatoriamente estaban, si no en play-off muy cerca. Ahora, bueno, están ahí en mitad de tabla y creo que se va a salvar seguro con pocos puntos que haga se va a salvar por la dinámica del equipo y por lo que transmite el equipo y porque tiene jugadores de mucho nivel. Respecto a la vuelta han cambiado los ajustes que han hecho a partir del mercado de invierno y también, supongo, los ajustes del conocimiento y el desarrollo de una competición y una plantilla nueva. Al final, esa plantilla de jugadores que personalmente conozco porque llamo personalmente para firmar otros años como son Loato o Mollita hay algún jugador con el que también tengo buena relación y con el que he podido hablar esta semana y yo creo que ellos están convencidos de lo que hacen y cómo lo hacen. En este sentido, tenemos delante un equipo muy competitivo que ya el año pasado demostró de lo que es capar y que seguro va a venir aquí con la intención de hacernos un partido complicado y de sumar. Eso es lo que tenemos delante. Así que tiene una gran dificultad porque también ellos nos conocen bastante bien porque conocen el contexto y porque la exigencia evidentemente aparte para nosotros también es para ellos porque en juego está la salvación. Obviamente yo soy de convencimiento tengo el conocimiento de que lo van a conseguir por la capacidad que tiene su entrenador y por la capacidad que tiene ese equipo pero no es menos cierto también que ellos vienen con necesidad no lo olvidemos. Fernando, si no hay mucha indiscreción ¿de qué has hablado con esos jugadores del Alcoyano? No, no, no. ¿Tiene buena relación esta semana? No, no. Del tiempo. A ver si hace menos viento que la semana pasada. Esperemos. Oye, es la primera vez si no estoy equivocado que cierras en dos sesiones de entrenamiento a los aficionados. No, a los aficionados no. Puntualmente hemos cerrado algún día cuando hemos hecho a PP sobre todo cuando hemos jugado con algún rival cercano para evitar suspicacia y para otra cosa. ya sabéis que yo soy muy transparente que no escondo absolutamente nada o prácticamente nada que leo hasta donde puedo leer pero que no escondo que las puertas siempre se abren porque creo que al final el aficionado también tiene que disfrutar un poco del día a día. Pero bueno, esta semana entendía que había mucho ruido con el tema de la lesión de Alex con el tema del derbi y también hay mucha ilusión en la ciudad y eso se transmite en que tenemos más afluencia de espectadores entonces hemos decidido simplemente por un poco de privacidad porque el equipo está un poco más concentrado y por tener ese metismo interno que a veces hay que tener pues en dos días donde se van a trabajar contenido específico pues que quede en el foro interno. A partir de ahí puntualmente se hará pero no suele ser ya lo sabe una norma ni lo va a hacer de aquí al final. La de Guille y la de Alex las únicas bajas que tenemos para el domingo de momento. Pues creo que sí porque aunque haya algún tocado va a llegar el partido del domingo si no hay ninguna adversidad hoy y mañana y controlando un poco la carga creo que llegarán y apercibido hay alguno pero se hacieron creo que ninguno así que en principio sí serían las dos únicas bajas. Bueno, esperemos otra vez un lleno. Sí, estamos a 72 horas del partido y creo que quedan 500 entradas por vender y las 500 entradas son las del fondo que ya sabéis que quedan un poco reservadas para colegios y también que se habían bloqueado ante la posibilidad de que el rival pudiera solicitar entradas y de facilitarle pues y responder en consecuencia cómo se comportaron ellos con nosotros allí y facilitarle entradas. En este caso creo que había bloqueado 300 entradas para ellos pero evidentemente al no hacerse uso de ellos ahora se bloquearán y estoy convencido que tendrán otro lleno. Bueno, Misa ahora que el juego va bien yo creo que hace unos unas semanas cuando salió la famosa noticia del proyecto del nuevo campo quisiste darle un baño a la realidad en torno diciendo bueno el día a día es que no se ha contado pues encontrar un sitio fijo para entrenar ahora suele mejorar el CEP cuando llega la primavera ¿hay mejorado algo en el sentido por lo menos del CEP del viejo Pepico Amat o sigue un poco no sé siendo un poco quebrado de cabeza por todo ese peregrinaje que habéis hecho en el campo como en el tiroso etcétera etcétera todo ese tema de los entrenamientos y de la preparación que a lo mejor ahora la gente como le digo se ha consolidado la primavera pero que ahí pues a veces se puede alterar un poquito cualquier imprevisto o estado del CEP o cualquier cosa si no ahora cualquier pequeño detalle ya lo hemos hablado en foro interno es muy muy importante por eso hay que cuidar los detalles te agradezco tu pregunta porque yo creo que la historia y la memoria sirven para no olvidar y en la memoria queda evidentemente que hemos tenido unos meses de peregrinaje muy duro donde como tú comentas hemos tenido que ir a entrenar a Pinoso o a Viena incluso a Elche y hemos estado en una odisea de va y ven en la semana en la que además había que competir y había que ganar el domingo nunca lo hemos utilizado como excusa y mucho menos ahora yo creo que ahora estamos en unas condiciones distintas que los dos campos están en mejores condiciones y en ese sentido el día a día es más llevadero que meses atrás pero conviene recordar eso que hace unos meses cuando el equipo ganaba y ganaba y ganaba y parecía que marcaba una diferencia que creo que era irreal a lo que es la categoría y a lo que es el nivel competitivo que tiene esta categoría y la igualdad que hay esa dificultad interna existía ahora no ahora yo creo que los campos han mejorado bastante el tiempo ha ayudado la verdad que José Arriba está haciendo un trabajo espectacular es verdad que al final el campo probablemente en verano necesitará un arreglo porque cosas menores después de lo que hemos vivido pues falla un poco el riesgo hay zonas que están un poco más duras menos duras pero yo creo que ahora unas condiciones para entrenar para entrenar bien y este campo aunque aparentemente desde arriba se ve ahora un poquito peor está bastante mejor porque el firme está mucho más duro ha perdido esa humedad y creo que el trabajo que están haciendo tanto los jardineros como como en este caso Alfonso que es quien abandera esa parcela pues está dando su fruto y vamos a llegar al final de competición con los campos en muchas mejores condiciones de las que hemos tenido durante todo el año La última por mi parte ¿Qué partido esperas en definitiva en el domingo? Un partido cara de perro como el de la semana pasada un partido de paciencia un partido en el que hay que insistir un partido en el que hay que tener orden un partido en el que hay que tener cabeza un partido que se va a decir probablemente por pequeños detalles con un resultado ajustado y en un devenir largo de partido y donde además de insistir de querer de mantener la cordura y de hacer una lectura adecuada de partido creo que es muy importante la perseverancia y la paciencia porque igual que fuimos perseverantes y pacientes en la semana pasada fuimos capaces de ganar el 89 esa perseverancia y esa paciencia va a ser muy importante en todo el equipo de la entidad que tenemos delante como es el 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 Alcoyano ¿Vale? Sergio ¿Esto qué es? Un ángulo recto La L para él un ángulo recto para mí una L una L de Lía y una L que incluye la palabra Alejandro así que yo creo que ese entusiasmo es el conocimiento tenemos que llevárnoslo a Alejandro para que el domingo una niña pequeñita que se llama Lía sea feliz porque su padre es feliz gracias a una afición y a un equipo que juntos juntos luchamos con ilusión por un sueño insistir persistir y nunca desistir sí y a través de Ale vuelvo a repetir poner todo lo que dependa de nosotros para que el domingo sea una fiesta la fiesta del club deportivo el Dense que sobre todo se manifiesta a través de comportamiento y a través de la seña de identidad que nos han llevado hasta aquí Buenos días ¿Qué tal? imagino que muy contento después de la victoria de la semana pasada sí muy contento yo creo que el equipo ya necesitaba una victoria así una victoria de creer todos juntos y muy contento oye explícanos la jugada del gol aunque queda una semana atrás y tenemos que mirar al partido de pasado mañana nos estábamos comentando aquí precisamente que Joel coge el balón en tres cuartos de cancha la conduce en oblicuo hacia el interior del área y el balón casi no se te despega del pie con lo difícil que era en ese terreno de juego ahí estaba también la dificultad sí además hacía bastante bastante viento así que es un una una adversidad más pero bueno cuestión de fe cuestión de últimos minutos de creer de dicho todos juntos de de ir todos juntos como te he dicho antes y mira al final se dio y pudimos sacar la victoria ¿te sentiste protagonista de esa victoria? sí un poquito sí un poquito sí porque hay que aprovechar todos los minutos que te sentiste evidentemente hay que aprovechar todos los minutos hay que valorarlos también y y dar razones para que lleguen más minutos así que bueno en ese caso un poquito sí me sentí protagonista Joel ¿cómo está el equipo de cara a este tramo final de la liga? pues bien yo creo que el equipo llega bien físicamente yo lo veo bien físicamente y y con muchas ganas nosotros tenemos que ir partido a partido creyendo en nuestro estilo en nuestro juego ahora nos toca una semana delante de nuestra gente así que ir sacando los partidos ir sumando de tres en tres y dependiendo de nosotros mismos ¿los tres puntos de domingo son tres puntos más o ya empieza a tener un valor importante la victoria? bueno todos los partidos creo que tienen un un valor importante pero bueno ya se acerca el tramo final estamos ya los últimos seis partidos así que quizás sí tenga un valor añadido un rival muy complicado muy complicado todos los partidos ya en esta categoría son complicados pero bueno en este tramo final todos todos nos jugamos cosas y y va a ser complicado ¿y qué cosa diferente crees que aportas al equipo después del gran partido que hiciste contra Calabra? bueno creo que cada uno de nosotros aportamos cosas diferentes yo creo que quizás pueda aportar un poquito más de velocidad al juego más verticalidad pero bueno al final cada uno aportamos nuestra cosita para que para que el equipo vaya bien y ahí arriba Joel los últimos partidos que hemos jugado en casa lleno absoluto prácticamente ya no quedaba ni una sola entrada por ayer esta semana fíjate que es un derbi provincial el concurso de la afición también fundamental ¿verdad? pues sí la verdad que necesitamos el apoyo de nuestra gente aquí en casa nos están dando muchísimo y se lo agradecemos y esperemos que siga así estos partidos que quedan en casa oye ¿objetivo dedicarle la victoria a Alex? sí lamentablemente hemos tenido ahora este incidente con Alex pero bueno una razón más para dedicarle los tres puntos a él y desearle nuestro apoyo la mayor de las fuerzas y a seguir para adelante ¿asumes tu rol de revulsivo de jugador de segundas partes o te ves titular en alguna de las seis jornadas que restan? bueno yo entreno y lucho cada día para bueno para apoyar al equipo en lo que pueda y si tiene que ser desde el banquillo desde el banquillo y si tiene que ser desde el once pues ojalá que sea desde el once pero no me conseguiría que tenga ningún rol sino yendo entrenando y jugando saldrán las cosas y y se decidirá si si tengo que salir desde el once desde el banquillo pero cuando salga siempre a dar el máximo de mí ¿pante Chamek que esperes de la collada para el tipo de jugador que tienen o el que será más difícil de superar de la collada según la de un video bueno yo creo que va a ser un rival muy duro yo creo que será un partido muy duro ellos tienen jugadores de mucha cualidad y y y y bien al final nosotros tenemos que intentar ser nosotros mismos juguemos a casa con nuestra afición y bueno intentar intentar demostrar intentar como voy a decir en fe con coraje de sumar de tres y siempre yo siempre preguntar esto con cuando nosotros porque transmiten el partido por la defensión autonómica supongo que es una finestra interesante pensamos para que toda la gente de la comunidad valenciana del podio y sabía la buena temporada que estáis haciendo ¿cómo ves tú esa expectación? muy bien todo lo que sea dar visibilidad a la categoría a la equipo ahora que vamos a dalt me parece perfecto cuando entramos en esta fase de la competición liguera el futbolista nota más presión porque empieza a ver más cerca su futuro inmediato quiero decir ¿es un escaparate más para lo que puede venir la próxima temporada? sí seguramente sea un escaparate más pero al final nosotros dependemos de nosotros mismos y tenemos que pensar en estar tranquilos en jugar el partido no jugar dentro de dos semanas sino jugar el partido que toca este y así se harán las cosas muchas gracias